Y volvemos con Bernardo Stamateas, porque él está hablando de llevarse mal con los demás. ¿Por qué? Si uno es bueno, Bernardo, ¿por qué se lleva mal con los demás? Exactamente, ¿por qué no? Bueno, tenemos muchas preguntas de distintos temas para ir contestando. Mirá el mail que nos manda Valeria. Soy profesional, empiezo, conozco a alguien, la relación va muy bien, pero con el correr del tiempo, sin que suceda nada malo, se borran. Los hombres, los novios, se borran. ¿Es miedo al compromiso? Bueno, no es miedo al compromiso, lo que sucede en algunos varones que están frente a chicas profesionales, independientes, etc., que generan la fantasía de que no les van a poder dar a ellas lo que ellos fantasean que tienen que darles. ¿Me explico el concepto? Perfecto. Entonces, esa fantasía se retroalimenta y creen que al no poder darles, hay un momento de quiebre y allí desaparecen. Un tema para que resuelvan ciertos varones con fantasías de expectativas que creen que tienen que darle a una mujer profesional que aparentemente tiene todo. Tenemos otro correo de un familiar que se suicidó y que se siente muy culpable de por qué no se dio cuenta. A veces los profesionales cuesta identificar o ver determinados indicios de la conducta suicida. Como hemos dicho en más de una oportunidad, nadie quiere matarse, alguien quiere matar una situación que lo aqueja, un dolor muy grande que al no encontrar salida, cree en la fantasía que quitándose la vida quita el problema. Pero sentirse culpable es injusto porque no es fácil poder detectar. Sabemos que la gran mayoría de las conductas suicidas o intentos de suicidio tiene que ver con depresiones muy profundas, problemas emocionales muy graves, problemas de adicciones también. Pero aún así, muchas veces a nivel profesional es difícil de detectar, así que bajar esa sensación de tratar de controlar por qué sucedió algo que está fuera de nuestro control. Esto mismo, Bernardo, puede pasar también con otro tipo de enfermedades, quizás que aparecen en casa con hijos adolescentes como la bulimia o la anorexia, ¿no? Correcto, claro. Que uno quizás como padre se empieza a culpar porque no se dio cuenta de que su hijo o su hija estaba transitando por este tipo de enfermedades. Exactamente. Cuando ponemos todo el control, lo que llamamos lugar de control interno, todo depende de mí, entonces sufrimos mucho. Y cuando ponemos el control externo, nada depende de mí, todo es problema de los demás o situaciones de los demás, también sufrimos. Entonces hay que hacer un balance para poner el control un poco afuera y un poco adentro, pero no totalmente dentro y no totalmente fuera. Acá, Bernardo, le recibimos un mensaje de Laila Gauna que dice ¿Cómo reacciona uno cuando entrega todo a las amistades, pero las amistades no hacen lo mismo con uno? ¿Hay que enojarse? ¿Lo debe odiar? Claro, bueno, eso le pasa a muchas mujeres. Las mujeres en el amor apuestan todo. Las mujeres conocen a alguien y dan todo. Los varones vamos de a poquito, de a cuotas. Por eso el varón cuando desaparece o se va o se quiebra la relación, entre comillas, sufre menos. ¿Por qué? Porque fue apostando menos. Las mujeres, algunas, por supuesto, tienen ese fantasma de que en la amistad y en el amor hay que dar absolutamente todo. Y cuando el balance, cuando el ceder no es parejo, aparecen los pases de factura. Entonces, cuidado, porque cuando en una pareja siempre cede uno, siempre afloja uno y el otro nada, cuidado porque eso es señal de alguna disfunción. Alicia dice que va al club, al vestuario de un club, que no voy a decir cuál es, y que en el vestuario la gente critica a los políticos que se desahogan y ella no sabe qué hacer. Dice que va y escucha tantas agresiones, pero quiere seguir yendo. Bueno, a no olvidarse que las agresiones es la expresión de la angustia. Cuando hay mucha angustia que uno no sabe cómo expresar, uno de los caminos es la agresión. Por supuesto que no sirve, pero es detrás de la agresión tenemos que ver a alguien angustiado que no sabe qué hacer. Y el no saber qué hacer hace que esa angustia, que no encuentra liberación o una expresión correcta, se transforma en agresión. Por eso hay problemas que nos traen agresión, porque son problemas personales, que nos traen angustia personal, pero hay problemas que escapan a uno, que son problemas sociales, y entonces también existen las agresiones de corte social. Qué importante lo que decís, Bernardo. Hoy en día siempre hablamos que hay dos caminos, pareciera, ¿no? La sociedad cuando se habla de política. Estar de un lado o estar del otro. Y a veces también están los que están en el medio. Pero ¿qué pasa cuando estás con tu amigo y no respeta tu opinión? Y vos tampoco querés respetarla de él, si no es respetarla tuya. Claro, cuanto más rígida es una persona, más va a polarizar. Se llama pensamiento polarizado. O sos bueno o sos malo. El famoso dualismo griego, Manuel, ¿no es así? Donde frío o caliente, sí o no. Y existen los grises, los cálidos, los templados. Cuanto más flexible es una persona, más va a poder dialogar con el otro, aceptar al otro, disentir con el otro, pero nunca jamás agredirlo. Liliana dice que la estima para ella es un arduo trabajo y que le cuesta mucho. Bueno, la estima no tiene que ser ni un trabajo ni arduo. Pero tenemos que saber de que la estima es algo que vamos construyendo día a día. Y a tener cuidado, porque a veces ponemos, por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué puntaje se pondrían? ¿Cómo están de estima? Soy Ariano, 11. Manuel siempre muy arriba. Creo que 10 es la perfección. ¿Y vos, Brenda? Y un 6. Pero creo que hay que tener la estima alta. Es importante, obviamente. La estima también hace a que uno pueda ver también los defectos. Pero, Brenda, por ejemplo, vos como profesional, ¿qué puntaje pondrías en tu estima profesional? Uy, es difícil eso. Del 1 al 10. Es muy difícil. Me parece que es más fácil que me pongan un puntaje mis compañeras. No, pero vos, a ver, con objetividad, digamos, ¿qué te pondrías del 1 al 10? ¿En qué lugar difícil la persona? A nivel profesional. Bernardo, ¿dónde me pusiste? ¿Menos de 6 o más de 6? No, más de 6. Más de 6. Más de 6, sí. ¿8? Sí, sí, puede ser. Fíjate que ahí cambió. Es decir, que a veces nos sentimos menos, entre comillas, en un área, pero en otra nos sentimos bien. Entonces, a tener cuidado, porque lo que nos pasa, ¿qué es? Que evaluamos un área, para bien o para mal, y pensamos que ese número es lo general. Entonces, la estima es algo que vamos construyendo. Todos tenemos buena estima en algún área, todos tenemos baja estima en otra área. Y lo importante que es, es seguir creciendo, es seguir aprendiendo y no transformarlo como en una meta de arduo trabajo, porque eso ya nos genera una presión. Ahora, Bernardo, antes hablábamos de esta gente que ve todo negativo, lo propio y lo ajeno, digo, el mundo lo ve negativo. ¿Cómo se puede relacionar? ¿Cómo puede tener una pareja? ¿Y cómo esta pareja puede ir, vamos a usar la palabra, soportar esta situación? ¿Y cuánto tiempo se puede dar si no cambia esta visión del mundo? Claro. Mirá, hay dos tipos de quejosos o de negativos, para catalogarlo, para graficarlo. Por ejemplo, está el quejoso o el negativo, que lo que está esperando buscar es validación. Es decir, que te diga, qué mal que estoy en el trabajo, vos le digas, uy, cómo estás sufriendo, la debés pasar difícil. Que está esperando que alguien empatice, que alguien no le eche, no le diga, pensá en positivo, soñá cosas grandes. Sino que le diga, sí, gente que dice, tengo miedo, y que le diga, uy, qué duro, qué difícil debe ser. O sea, validar la emoción del otro. Validar no quiere decir aceptarla, quiere decir respetarla como algo propio del otro. Y está el quejoso, que siempre echa la pelota afuera, no tiene problemas de nada porque el problema está en el otro. Al quejoso, a ese tipo de quejoso, que el problema lo tienen los padres, el pasado, la abuela, el político de turno, etc. ¿Qué hay que hacer? Nunca transformarlo en positivo. Hay que quejarse más que el quejoso. Y también está aquel Bernardo que es, que tiene siempre envidia, ¿no? Que le molesta que uno esté bien y hace todo lo posible para que no esté bien. Claro, la comparación siempre es mala porque alguien sufre, alguien gana y alguien pierde. Y la envidia nace de la comparación y de la sensación interna de que no tengo la capacidad para tener lo que el otro tiene. Entonces el envidioso se compara y dice, vos tenés, no sé, el coche y yo no lo puedo tener. Entonces esa angustia que tiene por esa baja estima de sentir que no puede tener lo que el otro tiene, que hace descalificar lo que el otro tiene. Anda a saber de dónde sacó la plata Federico para tener ese coche. O ese coche que tiene Manuel es una porquería. Te engañaron, Manuel. Por eso detrás de una descalificación muchas veces hay un envidioso encubierto. Cuidado que el primer asesinato Caín mató a Abel por envidia. El problema es que es envidioso lo que produce a veces cuando trata de buscar cómplices, ¿no? Sí, claro. Siempre el envidioso, la envidia, vos sabés que hay dos envidias. No existe la envidia positiva. ¿La envidia sana? No existe la envidia sana porque como no existe el cáncer terapéutico. Es decir, la envidia siempre es mala. Y hay una envidia pasiva y una envidia activa. La envidia activa es tengo bronca de lo que vos lograste. Que te aumentaron el sueldo, que tenés pareja, que... Y hay una envidia pasiva que es siento tristeza por lo que lograste. No es tan agresiva, pero la persona cuando vos le decís, che, mirá, logré, no sé, me fui de viaje. Ah, te dicen, qué lindo. Y les agarra como un estado de melancolía. Eso es una envidia pasiva. Claro, porque uno a veces piensa que, mirá, mirá, me está gozando, que me está mostrando. A lo mejor no, lo que quiere uno es compartir con su pareja, con su amigo, con alguien, un momento lindo que uno vivió. Y exactamente, hay que elegir a quienes les contamos las bendiciones. ¿Qué es más fácil, llorar con el que llora o reír con el que ríe? Llorar con el que llora. Es más fácil llorar con el que llora, efectivamente, Brenda. Porque vos llamás a alguien, le decís, perdí el trabajo, llora con vos. Ahora, llamá a alguien y decís, che, me aumentaron 20 mil pesos el sueldo. A ver si ríe con el que ríe. Entonces, es más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe.